Nuestro país tiene la posibilidad de ampliar las oportunidades económicas fuera de los mercados regionales y tradicionales. Esto depende de un acuerdo de alcance parcial en materia comercial con Trinidad y Tobago. Una delegación del Ministerio de Economía participa en la tercera sesión del proceso que establecerá si se materializa este proyecto. La ronda de negociación se realiza en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, desde el pasado lunes y finalizará mañana. Las delegaciones discutirán el acceso a mercancías, reglas de origen y procedimientos de verificación de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras.